No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Por el cielo Me bailaba pa' la cerca Como un buen patilla en la discoteca Me bailaba pa' la cerca Como un buen patilla en la discoteca Just this time Me bailaba pa' la cerca Me bailaba pa' la cerca Just feels tired Me bailaba pa' la cerca Just feel tired Me bailaba pa' la cerca Just feel tired I bailaba pa' la cerca And I don't know Me bailaba pa' la cerca Me bailaba pa' la cerca